Hoy, hoy, ya, aquí estamos, el horno de Fab, a continuación, vamos Aquí está, miren, el menú, aquí es donde usted va a encontrar todo, todo, todo lo que usted quiera Desde postres, panini, cervezas, chelas, todo, todo Pero ahorita le voy a presentar al creador de este concepto Él es un poquito modesto, llamémoslo así, pero es una gran persona, acompáñenos Ajá, mi estimado Fabián Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, ¿y tú? Bien, mira, contento, gracias por la invitación Hemos hecho un pequeño prólogo de qué es la pizza Pero hoy quiero que tú me lo expliques cuál es tu concepto Así que, quiero sentarme contigo y poder charlar en paz Claro, claro ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien ¿Todo bien? Súper feliz aquí de poder desarrollar mi proyecto, mi pasión, que es restaurante Y aquí satisfaciendo a los clientes Lo que más importa es el cliente, así que la gente se está yendo contenta Monitoreamos en la mesa cada día los clientes, ellos nos dan su opinión, sus recomendaciones Y tratamos de satisfacer al 100% a la clientela Ok, bueno, el horno de Fab, obviamente pues el horno tuyo, ¿verdad? Exacto ¿De dónde nació esta idea? Esta idea es un concepto, mira, la cocina siempre ha sido mi pasión Yo empecé mi carrera de cocinero a los 16 años Estudié allá en Francia, mis cuatro títulos Y tenía de compañera una salvadoreña que me invitó a El Salvador Me dijo, ¿por qué no vas a conocer a El Salvador? Y me vino para hacerte el cuento menos largo Conocí a mi esposa y me casé y me quedé aquí Tengo 24 años de vivir acá y siempre he querido tener mi restaurante Entonces ese proyecto lo he desarrollado a lo largo de los años Y al fin, el año antepasado, nació la idea de poner un restaurante De comida, digamos, accesible a todo el mundo De tener, digamos, una clientela la más amplia posible Entonces hemos desarrollado 42 tipos de pizza Tenemos pizza libre de gluten Tenemos 16 tipos de paninis Tenemos 8 tipos de fondue Tenemos un plato típico de Francia que es raclette Que es mi plato preferido Ahorita ya empezaron dos palabras que sí son bien galas Fondue y raclette Pero de ahí por lo demás Usted habla como un puro, puro salvadoreño ¡Qué chivo! Ok, bueno ¿Quiere conocer la cocina de El Horno de Fab? ¡Vamos! Pasen adelante A ver, pasémosle pues Ok, preguntas y técnicas A ver si sabe, a ver si sabe ¿Qué es gluten? Gluten, es trigo Ajá ¿Qué es? ¿Alvéolo? ¿Qué es? Albéolo Esa es una palabra muy así como Albéolo Ah, alvéolo Las chiburitas de la pizza Exacto Porque usted sabe Que cuando se ha dado cuenta Que los pizzeros de repente ¡Pam, pam! Golpean la masa ¿Por qué hacen eso? Para que salgan la Exacto Para que puedan nacer el alvéolo Y porque estamos ocupando también agentes vivos Exacto Entonces la pizza es un agente vivo Levadura fresca Para mí la mejor masa es la levadura fresca Hay diferentes tipos de masa La masa madre Que se hace una masa madre Luego se guarda en la refri Se procesa cada día Se agarra un poco de masa madre Y luego etc Nosotros aquí usamos un concepto mucho más sencillo Que para mí es igual de bueno Una masa fresca todos los días Se hace en base a levadura fresca Se deja reposar cierto tiempo Para que reviente Luego se vuelve a trabajar Y ahí hacemos una buena pizza A ver, a ver, a ver Espera, a ver ¿Qué va? ¡Ah! Y aquí tenemos la pizza Fabián Fabián ¡Híjole! Que este chile Ya va en la pizza Ya va supuestamente en la pizza Pero le ofrecemos al cliente La alternativa de pedirlo aparte Porque si lo hago verdaderamente picante Para los amantes del chile No los defraude ¿Cómo se come la pizza? Porque hay gente que dice Que se come al revés Al revés se me cae todo Mira como lo acabo de agarrar yo Que sí Entonces La verdad que como uno se siente cómodo No Todavía no le he echado chile Antes que se me duerma La lengua, el paladar La voy a degustar Hoy viene con chile Y ya se me muere la lengua Que se vea chile Que se vea, ¿cómo no? Vea, mire Igual Nuestro buen amigo Christian Va a degustar O sea, usted va a ver eso Ya, le echaste chile No le echaste chile Vámonos Yo lo tengo todo desarmado ¿Vos no le echaste chile? No, me están mintiendo Bueno Está bravo Mi nivel de picante ya está ahorita Al límite Usted me dijo Que iba a venir Que me iba a traer algo Para matar ese picor Que tengo aquí en la garganta Y vamos a seguir con más Que te traigo un vasito de leche Porque te veo algo pálido Por el chile No, yo pensé que me iban a traer algo Pero Y la leche es buena, de verdad La leche es buena Leche o azúcar Ok Ok, bueno Dejame, dejame Ah, como no Atenua Como no, como no Como no, mire Cuando usted es en Chile Ya sabe Aquí ya ve No solo es comida También son reportajes médicos Uy ¿Y esto qué, Fabián? Es un fondue Con hongo a la río Chorizo español Almendra El raclet El raclet Las papas zancochadas Y la serie de embutidos Esto es el raclet Aquí están las papas Embutidos Pepinillos Y cebollitas curtidas Exacto ¿Qué es un raclet Y cómo se ocupa? Bueno, entonces Empezamos Primero A poner Lo más tardado Que es El queso raclet Y lo puede combinar Con un poco de provolone Es al gusto Como usted quiera Ya se terminó De derretir el queso Entonces Agarramos la paleta Que si te fijas Está helada No hay ningún problema Sí, sí La parte del calor No llega aquí Y luego Lo empujamos Mira esta mezcla De queso Sí Con provolone El olor Que despide Quita bien todo Inmediatamente Para no perder tiempo Y seguir comiendo Le pones más queso Y lo seguís derritiendo Para que eso No paras de comer Ok Ahora El tema Con los embutidos En Francia Es calientes O fríos Fríos En Francia No hacemos esto Ok No hacemos esto Yo lo he visto aquí A la gente Que lo hace Pero en Francia El raclet Generalmente Lo comemos con embutidos Hacia el tiempo Y en Francia El raclet Se come con chile No Porque no le vas a poner chile Entonces O eso depende Al gusto Pero eso depende Del gusto También Le puedes poner Ahí dependiendo También el embutido Así Medio asadito Es delicioso Claro Es cuestión de gusto Es cuestión de gusto Claro Entonces ahí Una vez que pusiste El queso Lo mezclas Con la papa El embutido Y Una papita Papa Queso Embutido Un pepinillo La cebolla Delicioso Te fuiste Te fuiste ahorita Cuando eras niño Ya estoy ya en mi pueblo Ok Excelente Vaya Ya estamos terminando El reportaje Yo creo que hemos conocido Más No solamente De las pizzas Ni del chile Sino de la buena compañía Fabián De verdad Lo dije al inicio Hoy te lo voy a decir a ti Es un tipo Bastante sencillo Bastante modesto Ya se dio cuenta En este ratito Hemos hecho una parla De amigos De verdad Te agradezco mucho Me hiciste sentir En casa Pero en casa Allá En Francia Exacto Así que de verdad Vénganse acá Al horno de Fab ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde están ubicados? Necesito que la gente Venga a conocerte Estamos ubicados En el centro comercial De la Gran Vía En la segunda planta Zona de restaurante Tenemos Facebook El horno de Fab Instagram también Ahí nos pueden seguir Para ver Las distintas promociones Que tenemos De lunes a jueves Nuestros horarios De apertura Nuestros platillos A finales de junio Vamos a cambiar Nuestro menú Vamos a tener Un nuevo menú Y los esperamos Aquí de lunes A domingo Sin cerrar Los 365 días Del año Ok Ya lo sabe El horno de Fab Es una excelente Excelente opción Cuando usted quiera Pasarla Con su pareja Con sus amigos Con su familia Incluso Solo Vénganse a comer un raclet Aquí Le hemos puesto Más mezcla Y lo mareado Es normal Sí En los ojos También va a ver rojo Oscar Qué decepcionante De verdad Necesito hablar con Tomás